¿Estás pensando en comprar el iPhone 8 Plus en 2021? Pues déjame contarte 5 razones para hacerlo Además te contaré algunas desventajas que tiene el comprar este celular Especialmente porque este es un celular antiguo Y esto conlleva algunos detalles que más adelante te contaré Si no te quieres perder ningún detalle Quédate hasta el final y sea bienvenido a Jungla Moderna Vamos a empezar primeramente por las razones para comprar este dispositivo Y tenemos como primera razón su velocidad Ya que tenemos un procesador bastante, bastante bueno que incluyó a Apple en ese entonces Y hoy sigue dando muy buena experiencia al momento de estar jugando, de navegar y de hacer cualquier tipo de cosa Hablamos concretamente del Apple A11 Bionic Tenemos 3 GB de RAM que permiten alcanzar hasta 331.000 puntos en la tutu en la versión número 8 No hay que dejarnos engañar muchísimo por las pruebas Ya que pues Apple optimiza muy bien sus procesadores para que se use con todo tipo de aplicaciones Por ejemplo podemos ver aplicaciones como Instagram, Facebook y WhatsApp Que están más optimizadas para el uso en iPhone Por lo tanto muchísimas de estas aplicaciones rinden muchísimo mejor un iPhone que un Android Por lo que este procesador, esta velocidad que puede alcanzar para navegar y para jugar es excelente a día de hoy Como segunda razón para comprarlo tenemos sus cámaras Ya que estamos hablando de unas cámaras bastante buenas para la época que hoy siguen siendo bastante buenas Sobre todo si se podrían considerar como un gama media Tampoco podemos engañarnos y podemos decir que estas cámaras son grandísimas a la altura de una malda Porque es totalmente falso, sin embargo estas cámaras siguen siendo muy buenas Sobre todo para la gama media y media alta inclusive Estamos hablando de unas cámaras de 12 y 12 megapíxeles que serían estándar y teleobjetivo más retrato Unas cámaras que tienen estabilizador óptico digital Pueden grabar en cámara lenta, videos a 4K Enfoque brutalísimo, desenfoque también Y una cámara frontal de 7.2 megapíxeles muy muy buena también que cabe resaltar que es bastante bastante buena Como tercer punto para comprar este celular está su pantalla Esto lo voy a mencionar y resaltar sobre todo si vienes desde Android a iPhone Ya que al momento de tener una pantalla de iPhone a pesar de que no tenga tanta calidad Tanta tecnología como las pantallas de Android en este mismo rango de precios Pues te resulta una pantalla bastante agradable a la vista Ya que Apple trabaja muy bien sus pantallas y se puede ver que es una pantalla de bastante bastante calidad Pareciera incluso que tiene mucha más resolución de la que en realidad tiene O sea al momento de estar utilizando el celular te vas a dar cuenta de que la calidad de pantalla es muy brutal El momento de tocar la pantalla y estar navegando a través del dispositivo Es una experiencia que muy difícilmente encontrarás en Android si te gama baja Evidentemente hay Android que tiene 120 tercios de pantalla Y va a dar una experiencia también bastante buena Pero el iPhone 8 Pro no se va a quedar atrás O sea va a ser una experiencia bastante bastante buena que te va a brindar Si te preguntas que tecnología tiene la pantalla Pues te comento rápidamente que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD IPS Muy muy linda Evidentemente esto no es una pantalla todo pantalla Sino que es una pantalla un poquito más al estilo antiguo Otro punto super importante para comprar este celular Están sus actualizaciones Ya que estamos hablando de un dispositivo de Apple que va a durar por unas generaciones más No estamos diciendo que va a ser infinito Que va a durar 5 años más, 6 años más Porque también es falso Por eso estamos hablando de un dispositivo de Apple que te puede durar unos 2 o 3 años más Dependiendo de como vaya las actualizaciones de Apple Por ejemplo esta última actualización de Apple Pues salió incluso para el iPhone 6S Un dispositivo que tiene muchísimos años Un dispositivo que tenemos por allí Y hemos analizado bastante bastante a fondo Esto no es un análisis a fondo Sino simplemente una opinión del iPhone 8 Plus Que recomiendo 100% Sobre todo por su tema de actualización Y también como última razón para comprarlo Es que tenemos el NFC Es una bobería para muchos Pero muy importante para otros Ya que el NFC permite hacer pagos Mediante el dispositivo Y esta función es muy utilizada en Asia y en España Acá en Latinoamérica no es tan utilizada En Estados Unidos poco es utilizada O sea no estoy 100% informado Pero según tengo conocimiento en Estados Unidos Tampoco es el boom Pero si sé que en España y en Asia Pues a la gente le gusta muchísimo utilizar este tipo de tecnología Y es importante resaltarla en este iPhone 8 Plus Pero ahora no todo es color de rosa No todo es felicidad También hay desventajas bastante graves En este iPhone 8 Plus Una de ellas es su diseño Ya que estamos viendo un diseño muy antiguo Y un diseño muy repetitivo Que repiten prácticamente desde el iPhone 5 Hasta el iPhone 8 Plus Este es la última generación que repitieron Exactamente el mismo diseño frontal El diseño trasero es un diseño Que es totalmente reciclado Del iPhone 7 Plus Solamente dos son los iPhone que tiene este diseño El 8 Plus y el 7 Plus Sin embargo también se torna un diseño repetitivo Porque es muy parecido a los diseños también de Android de ese entonces Y al final pues no es del todo llamativo este celular En tema de diseño Eso sí tiene materiales bastante buenos Como segunda razón también es que el celular es bastante caro Porque estamos hablando de un precio de más de 200 dólares Más de 200 euros Sobre todo verifique el precio en eBay En buenas condiciones No estamos hablando de un celular totalmente nuevo Estamos hablando de un celular medio usado Refurbished Está por encima de los 200 dólares Es un celular que sigue siendo bastante costoso Porque por 200 dólares podemos encontrar buenas alternativas Que por cierto Si quieren saber esas alternativas Les invito a que se suscriban al canal Porque muy pronto las voy a traer De hecho voy a tratar de hacerlo mañana Pero vamos a ver si lo logre Hay alternativas muchísimo mejores Créanme que hay muchísimas mejores alternativas Que tienen mejores características que este iPhone 8 Plus Sin embargo en tema de durabilidad Creo que este iPhone 8 Plus es bastante bueno En comparación a los demás Android Como otra razón así para no comprarlo Esta su batería que es horrible Incluso iPhone no sé si la especifica Creo que no especifica al momento de comprar este celular Pero está por debajo de los 3000 mAh O sea es una locura de batería muy mala Además que a través de cada actualización La batería se va poniendo peor y peor y peor Esto es una estrategia un poquito de marketing de Apple Para que compren sus nuevos dispositivos Es por ello que este iPhone tiene una batería horriblemente mala O sea no la recomiendo para nada Si te va a descargar un día te va a durar a los sumos O sea si tienes suerte en ese día te va a durar un día Si no te va a durar unas 5 horas, 4 horas Y tienes que poner a cargar el celular Poner a cargar el celular Nada que entonces es una completa ladilla Y como última razón para no comprarlo O sea que yo no me compré Más que todo estoy dando razones por las que yo no me compraría este celular La última razón para no comprarlo es el poco espacio que tiene Ya que la versión más barata de este celular Se encuentra por 64 GB internos Es decir la que se encuentra por 200 dólares es 64 GB internos Y la de 128 GB, amigo, cuesta muchísimo más dinero Entonces 64 GB es muy poco Recomiendo que se vayan por las de 128 GB internos Que es suficiente Sin embargo no es lo mejor 128 GB internos se puede vivir tranquilamente Pero se va a elevar muchísimo más el costo Si buscan la versión más barata que es el 64 GB internos Se va a quedar un poquito corta a día de hoy Para pagar tanto por un celular Porque estamos pagando más de 200 dólares Recuerden Y en conclusión final ¿Vale la pena este iPhone 8 Plus en 2021? Pues la verdad yo diría que sí O sea vale totalmente la pena Sin embargo pues vamos a tener unas restricciones Al utilizar este celular que va a hacer Bueno tema de batería Tema de espacio Que bueno va a golpear un poquito a algunas personas Va a hacer tamboleo Sin embargo sigue siendo bastante recomendado En tema de durabilidad Siento que este celular puede ser exprimido Por uno o dos años más sin duda En tema de experiencia de navegación En tema de experiencia de aplicaciones Va a ser bastante bastante bueno Y es por eso que lo recomiendo enormemente A pesar de todo es una gama alta Y los gama altas siempre tienden a tener Muy buena durabilidad Y bueno gente hasta que les haya gustado Si fue así dejen su buen like Comenten que opinan ustedes Piensan que si vale la pena o no vale la pena En mi opinión si vale totalmente la pena Y listo Sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video Que voy a tratar de estar reventando el canal Vamos a estar subiendo bastante video Para que ustedes tengan bastante bastante contenido Y sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video A ver este bye ¡Gracias! ¡Gracias!